¿Cómo se graba en la televisión? ¿Qué más? ¿Cómo transmiten los anales en la televisión? ¿Cómo transmiten aquí desde la televisión en el programa? ¿Vamos a comenzar a decir a todos los recorridos? ¿Qué les parece? Sí. Estamos en la capilla. Desde aquí es que se celebra la Eucaristía y ustedes la ven desde su casa. ¿Alguno de ustedes ha visto la misa? Sí. ¿En qué canal? Ah, bueno, por si acaso. Entonces, desde aquí es que se graba. Desde aquí. Alguien preguntó que quería saber cómo se grababa. Ah, miren. Una cámara robótica, aquí de este lado. Y dos cámaras robóticas de ese lado. Ahí detrás. Dos cámaras robóticas. Entonces, ¿y dónde están las personas que van a manejar esa cámara? Aquí no hay nadie. No hay camarógrafo, no hay técnico de este lado. Están de ese lado. Lo vamos a ver en un ratito. En el control de estudio B. Este es el estudio B. De ese lado está, entonces, el croma y la cocina. Está del otro lado. Desde ahí, entonces, es que graban el programa de cocina. Entonces, seguimos para este lado. Y alguien del grupo va a explicar qué es esto. Esta área se usa para, por ejemplo, la cosa del clima. Ustedes ven que sale por ahí. Por ejemplo, cuando viene la lluvia. Es para eso que lo usan. Entonces, aquí estamos transmitiendo desde la emisora. Desde Vida se está transmitiendo. Ustedes seguro pasaron por ese estudio. El padre está allá. Están con cámaras, como le mostramos ahí robótica. En este estudio se presentan varios programas. Entonces, Juan, que es el máster, Juan Méndez, le va a explicar. ¿Qué pasa? Todos esos monitores que ustedes ven ahí. Ese es el servidor. Por ahí es que está todo montado. La programación, comerciales, promos, pausas. Todo está montado ahí en ese servidor. Mi nombre es Damaris Rodríguez. Venimos de la parroquia San Francisco de Asís. Con el campamento. ¡Mío, Francisco! Lo cual le agradecemos a Televida por habernos escogido y enseñarle a todos los niños, a nuestros niños, lo que es la comunicación. Ahora vamos a dejarlo con tres niños para que feliciten a nuestros padres, ya que viene el Día de los Padres. Madre mía, te felicito, Padre, Padre mío, te felicito porque viene ya tu Día de Padre y quiero que la pases bien, que estés con tu madre. Quiero que estés muy bien. A todos los padres del mundo le mando un buen felicidades y que siga haciéndose más el Día de los Padres. A todos los padres le damos que tengan su Día de Padre muy bien y le damos las gracias por darnos el permiso de estar aquí con ustedes. Felicito a todos los padres que celebraron este día, en especial mi papá. Yo felicito a todos los padres por ser tan buenos con nosotros y por darnos esta vida que nos ha dado.